Buenas señoras y señores, tremendo parapalo que se ha llevado el gobierno de Pedro Sánchez tras el intento de colar un golpe judicial encubierto, pero no ha podido salirse con la suya y el Tribunal Constitucional ha parado sus planes por ahora. Pero Pedro Sánchez ha utilizado toda su artillería, desde la presidenta del Congreso, Mary Shea Batet, pasando por el presidente del Senado, Ander Gil, y desde la Moncloa, Félix Bolaño, lo que nunca se había visto en democracia. Han salido para decir que acatarán, pero también para dejar caer que se está dando un golpe a la democracia por parte de los jueces, insinuando que ellos no pueden meterse en el poder legislativo, como si el gobierno estuviera planteando una norma normal y sin importancia, y la realidad es que estaban intentando cambiar las normas de juego que dista la Constitución. La comparecencia de las tres instituciones parecían más declaraciones de portavoces del Partido Socialista a que le habían fastidiado la jugarreta. Pero ahora la presidenta del Congreso se hacía la digna y que iba a defender la autonomía del Congreso y que no existía precedente en la democracia española de que el poder judicial se metiera en el desarrollo de las obligaciones del legislativo. Pero le digo yo a Bate que tampoco hay precedente de que un presidente del gobierno haya querido saltarse los procedimientos que indica la Constitución para su beneficio. Ander Hill, el presidente del Senado, decía que utilizaría todas las herramientas democráticas para revertir esta situación. Hay que recordarle a Ander Hill que si hubiera seguido la carta magna no habría habido problema. El ministro Feliz Bolaño salió en nombre del gobierno y fue más duro con el tribunal y sus jueces haciéndose la víctima, atacando y culpando a la oposición de que se habían saltado a la Constitución. Pero qué morro tenía Bolaño de hablar de incumplir la Constitución al gobierno que dos veces le han dicho el tribunal que ha incumplido la Constitución y vienen dando lesiones de cómo el gobierno ha seguido al pie de la letra la Constitución. Y eso es mentira. Se la han querido saltar. Hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres. Siempre desde el respeto. Dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.